El primer paso que tenemos que dar es descargar e instalar Kipass. Para eso abriremos el navegador, escribimos Kipass e iremos a la página oficial de este proyecto, que es kipass.info. Debemos evitar otros sitios, porque puede haber más sitios en los que se puede descargar la aplicación, pero nos podríamos encontrar con descargas que podrían generar problemas. Vamos ahí, vamos a descargas y vemos que hay una edición clásica y una profesional. Vamos a elegir la profesional, porque luego si queremos utilizar la base de datos que genera desde la aplicación móvil que vamos a comentar, tiene que haber sido generada con esta edición. Tenemos un instalador para portátiles sobre mesa y otra portátil. Eso quiere decir que la podremos instalar en un pendrive. Vamos a elegir esta de arriba. Esperamos unos segundos hasta que la descargue. Y la abrimos. Vamos a ejecutar. Y seguimos las instrucciones que nos den. Vamos a cerrar el navegador. Aceptamos el acuerdo de condiciones. Siguiente, siguiente. Y como yo lo instalaba antes también, pues bueno, me lo voy a instalar en la carpeta que ya tenía creada anteriormente. Y le voy a pedir que me cree un icono en el escritorio. Instalar. Esperamos un poquito. Y ya está. Bueno, me da un aviso porque antes ya tenía creada una base de datos y por lo que parece en algún registro todavía queda alguna indicación sobre ello. Además, lo que voy a hacer es ir aquí desde File o aquí mismo y crear una nueva. La voy a crear en el escritorio, pero bueno, la crearemos en el lugar que deseemos. La podríamos crear dentro de Dropbox. La podríamos crear dentro de Google Drive. Voy a hacerlo, ahora lo voy a hacer en el escritorio. Este es el nombre que pone por defecto. Y lo voy a dejar así. Le podemos poner el nombre que queramos guardar. Y lo primero que hay que hacer es crear una clave maestra. Una contraseña maestra. Que debe ser buena y fácil de recordar a la vez. O sea, puede ser con frases, en la que hayamos combinado mayúsculas, minúsculas, meterle algún dígito, meterle algún carácter especial. Le voy a escribir la mía. Y me da, bueno, me dice que es buena. Esto va a ser un indicador de ello. La repetimos. Y ya está. No vamos a entrar en esto ahora, pero hay otros sistemas para incrementar un poquito la seguridad. Vamos a dejarlo por ahora así. Vamos a darle OK. No vamos a entrar en esta cuestión de configuración de la base de datos. Vamos a dejarla tal cual. Y esto es lo que veremos a continuación una vez que entremos. Si no tenemos ningún problema con el inglés, pues seguiremos trabajando así. La dejaremos en la versión en inglés. Pero si queremos tenerla en castellano, iremos aquí, View, y cambiar idioma. Y lo primero que tendremos que hacer es obtener. Entonces tenemos aquí, vamos aquí para abajo. Y aquí tenemos, por aquí abajo, está Spanish. Y la versión 2.34 más. La de descargar. Y mientras, vamos a ir otra vez ahí. Y si seguimos un poquito más abajo, tenemos también lo que serían las ayudas, también en castellano. Y entonces le damos ahí. Para instalarlas, lo que hay que hacer es ir a descargas. Descomprimirlas. Lo voy a hacer utilizando 7-zip. Una. Y dos. Se podría hacer con el mismo explorador de Windows también esto. Y ahora estos dos archivos. Los voy a pegar, los voy a mover a la carpeta donde está KeyPass. Voy aquí al disco C, archivos de programa, x86. Bajo un poquito. Y aquí está KeyPass. Los pego ahí. Me va a pedir que confirme. Y puedo volver a la base de datos. Esto lo voy a cerrar. Voy a cerrar la base de datos. Y voy a entrar otra vez. Tengo aquí arriba el acceso. Introduzco otra vez la clave maestra. Y estoy dentro. Y ahora ya lo tengo en castellano. Antes de empezar a cargar mis combinaciones de usuario o contraseña de los servicios que utilizo, una cosa que puedo hacer es crear una estructura de carpetas para tenerlas organizadas. Normalmente se accede fácil porque aquí podemos, aquí tenemos arriba una ventanita para hacer búsquedas. Pero lo que puedo hacer aquí es, aquí donde aparece New Data, tal vez, botón derecho, agregar grupo y le puedo decir aquí, cuentas, trabajo. Incluso si quiero, le puedo poner un icono, el que quiera, el que me apetezca, de todos estos. Aceptar. Y lo tengo aquí. Y podría crear otro. Me pongo aquí arriba. También agregar grupo. Viajes. Entonces, como me gusta tenerlo esto bonito, pues le pongo también un icono, en vez del que trae por defecto. Y entonces ahora dentro de ellos, lo que haré será ir creando los registros. Vienen dos ejemplos. Aquí vemos, si yo doy un doble clic, vería el ejemplo. Entrada, ejemplo, el nombre del usuario, la contraseña, que la puedo ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, lo peor que se puede echar uno a la cara. Y ya vemos aquí la valoración que hace. Y aquí aparece una dirección. Aceptar. Estas no las necesitamos para nada, por lo cual podríamos cogerlas, damos botón derecho, y podríamos eliminar la entrada, porque no las necesitamos para nada. Eliminar entrada. Vale. Voy a meter ahora mi cuenta de trabajo. Entonces voy ahí, hago clic sobre ello, y aquí arriba tengo agregar entrada. Entonces, correo profesional. Por ejemplo, le pongo como nombre, y en este caso, la cuenta de mi correo profesional es mi cuenta, arroba.easov.eus. Aquí aparece una sugerencia de contraseña, pero como ya tengo la mía, la introduzco aquí. Y la escribo dos veces. Haciendo clic aquí la podríamos mostrar, y aquí podemos ver la calidad. Evidentemente podría ser mejor. Y le doy a aceptar. Bueno, antes de darle a aceptar, también puedo escribir aquí la dirección a la que tendré que acceder, tendré que ir para acceder a dicho servicio. Aceptar. Y ya lo tengo aquí. Aquí tengo los datos, la contraseña que aparece oculta, y aparece cuando se creó, y aquí, la última vez que se modificó esa ficha. Voy a crear otra. En este caso no es una que ya exista, sino que me quiero registrar en un servicio de viajes, en mis... en misviajes.com y como usuario, dado que esto es para uso particular, voy a poner mi cuenta de... utilizaré mi cuenta de correo privada. Mi cuenta privada arroba, por ejemplo, en Yahoo. Esa es una de mis cuentas privadas y la voy a utilizar para este servicio. Tengo que crear una contraseña, todavía no me he registrado. Entonces, en lugar de haber empezado yendo a la página web, lo primero que he hecho es crear mi ficha, mi registro, en mi base de datos de claves. Y KeePass me sugiere esta. Una clave aleatoria, no digamos imposible, pero digamos prácticamente imposible de recordar que va a guardar que va a guardar KeePass. Es bastante segura, vemos que es bastante segura. Y dado que que no estoy todo el día de viaje y que es un sitio que voy a entrar muy ocasionalmente, pues mira, le dejo a KeePass que me genere una buena clave, siempre la copiaré desde aquí y no me voy a complicar mucho la vida. También podría pedirle, si esa no me gusta, le podría abrir el generador de contraseñas y digo, no, todavía la quiero más segura, quiero que además tenga carácteres especiales. Vale, pues entonces le doy a aceptar y aquí me ha creado una clave con carácteres especiales. Mucho más segura todavía que la anterior. Es cierto que puede haber servicios en que no acepten algunos tipos de carácteres en las contraseñas, entonces ahí, pues, deberíamos evitarlos. Escribíamos aquí la URL del servicio, por ejemplo, http www.misviajes.com y guardaríamos el registro y lo tendríamos de ahí guardado. Voy a guardar la base de datos y ya tenemos todo guardado. Vamos a ver ahora cómo utilizar estos registros. Entonces, por ejemplo, voy a ir a cuenta de trabajo, selecciono, el botón derecho, URL y le digo que me la abra. Esto no es necesario hacerlo así, podría haber ido al navegador y haber abierto gmail.com pero bueno, también se puede hacer desde ahí. Si tenemos alguna URL un poquito más complicada, pues la hacemos desde ahí. voy a escribir cuenta arroba yazo.eus y ahora tengo que escribir mi contraseña. Voy a ir a equipas, voy a poner sobre la cuenta, le doy botón derecho y veo que el mismo usuario lo podría haber copiado de aquí. era sencillo y casi me costaba menos escribirlo, pero la contraseña ya puede ser más complicado el reproducirla, con lo cual voy a copiar la contraseña aquí, la voy a pegar e iniciar e iniciar en la sesión. Una cosa, aquí abajo podemos observar cuando copiamos una contraseña en equipas, en 12 segundos equipas limpia el portapapeles, es decir, si intentamos pegar otra vez la contraseña en otro sitio una vez que pasan los 12 segundos no saldrá nada, tendríamos que venir otra vez aquí a copiar para poder pegarla, es un tema de una cuestión de seguridad y aquí ya estaríamos dentro. tal y como hemos comentado al principio es posible llevar la la base de datos de contraseñas en un pendrive e incluso tener la aplicación instalada en el mismo pendrive y entonces desde cualquier en cualquier ordenador podríamos abrirla pero no solo eso además hay aplicaciones no oficiales pero sí que permiten abrir la la base de datos de equipas desde smartphones o tablets una de ellas que es la que vamos a recomendar aquí es equipas dos Android esta de aquí esta tiene una ventaja respecto a otras y es que podemos tener la base de datos en un servicio como Google Drive Dropbox SkyDrive en una FTP y acceder desde equipas dos Android a dicha base de datos si nuestro ordenador tenemos instalado Dropbox o cualquiera de estas otras de cualquiera de estos otros servicios podemos tener ahí guardado la base de datos y entonces podremos acceder a ella desde cualquier desde cualquier lugar sea la base de la base